Saludos seguidores de la familia Díaz Garriga en YouTube, Luis Gilberto. Hoy tenemos un video bien, bien caliente. Pablo, mi hija, esta que está ahí, vio en YouTube. ¡Más hielo! No en YouTube, me lo di a la escuela. En la escuela, pero allá también lo toca a la gente en YouTube. Estos famosos taquis, que son a fuego, a fuego, a fuego. Y la están viendo ahí, está desesperado, está buscando agua, porque pican como el diantre. Esto cuesta casi 7 dólares, americanos. Y es bien caro. Son ricos, pero bien picantes. Son mexicanos. Esto tiene que gustarle a los mexicanos, a la gente que le gusta mucho. Hay gente que se va a comer con taquín y salsa. De verdad que son bien picantes. Me tienen llorando hace rato aquí. Así que les vamos a enseñar cómo son ellos. Miren, es esto. Como si fuera un chile. Mi papá ya se ha comido como cuatro. Me comió como cuatro y estoy llorando aquí con la boca. Vamos a ver a Diana ahora. La única forma de comérmela es que yo, lo que deja. Vamos a ver a Diana, Diana. Enseñale cómo se come eso. Como la china de esas famosas de los videos, ¿vale? A ver, está picante. ¡Come algo! ¡Capido, Capido, 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 Capido! ¡Come algo! Vamos a buscarle un juguito, Capido, toma. Toma, Capido. Capido, 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 Capido. No me da tanto porque... Solamente coge un gatito. No voy a poner yo en un vaso, no me importa. Miren, está desesperada. Miren, miren. Miren si pica eso. Me queda medio todavía. Y todavía no se ha comido uno todavía. ¿Cómo la pone a toser? Yo he bajado este jugo de china casi completo. Lo que me he comido fueron cuatro. Así que... Ya saben, miren. Si quieren aprovechar y comer esto, saben que lo que vienen es... Mira cómo se llaman. Takis. Esto yo no lo había visto, como dije. Esto lo tiene que haber visto en YouTube ya. Pero son... ¿Me odieron en los cuerdos? En la escuela, dice. Pero son, mira. Son como si fueran un... Un chile. Cuando dicen ellos chile, nosotros decimos acá este... Pimiento, no sé cómo se le dicen acá. Mira. Y son bien picantes. Me tienen hasta estornudando la nariz estúpida y los ojos y todo llorando. Y ella se ha comido uno nada más o dos. Este. ¿Ese es el único que te ha comido? Y mira cómo está. Ya he tomado seis botellas de agua. Voy a ir dramática en los rápidos. No puedo. Si no, enciendo la casa. Enciendo. Después que me hizo comprar esto, casi siete pesos lo que sacó mi hijo. Bueno, imagínense. Me hizo ir a la farmacia, que queda como quince minutos de aquí para comprar esto. Farmacia. Adiós, el garaje. Esto no lo hago en la farmacia. Dale, dale, mi amor. Miren cómo está. Miren eso, miren eso, miren eso. ¿De dónde viene esto? ¿De Chile o de México? Yo creo que eso es de México, porque allí dice ahí, tortilla chica, no sé dónde dice. Era, era sacando el de México, pero. Estos son. Pero como viene Chile. Me iré en México, miren. Esto es de México, a mi salud. Y también hay unos azules y hay unos que son de Estados Unidos. A mis amigos de México, que tengo un montón en mi canal de YouTube y en mi canal de Facebook. En mi... De Luis Gilberto, miren. Estos son los mejores haciendo cosas picantes. Esto es en México. Por eso es que pica. En Puerto Rico nosotros no comemos mucho más esto. Dicen que da, que da algo en el estómago o algo así que por el pique. Yo no sé si es verdad. Así que comenten cualquier cosita si es verdad eso. Miren cómo está ella. Y se ha comido más que uno nada más ya. Y ya se ha tomado todo el jugo de manzana completo. Con uno picante nada más. Miren, 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 miren. Así que saludos a mis amigos mexicanos. Gracias de verdad por el apoyo que nos están dando. Con respeto, de verdad. Con respeto. Ustedes son los mejores. Comiendo piques son los mejores. Prefiero mi comida. Prefiero mi comida. Así pues los dejamos, mi gente. Saludos. No se olviden de darle like al canal. Luis Gilberto, familia de Acarriga en YouTube. Luis Gilberto en Facebook. Y Puerto Rico y sus encantos en Facebook. Son las páginas que estamos ahí produciendo gracias al Señor. Así que gracias. Despídete, mi amor. No puede ni hablar, perdonen. Que no puede ni hablar. No puede ni hablar. Así que. ¿Cómo está? Así que seguimos. Seguimos, mi gente. Gracias por el video. Gracias por el like. Gracias por las suscripciones. Gracias por el apoyo, de verdad. Estamos por mil y pico ya de suscriptores en YouTube. Once mil y pico, casi doce mil en Facebook. Y en Puerto Rico. Eso me encanta como doce mil también. Despídete. Adiós, mi amor. Y adiós. Saludos de Puerto Rico para el mundo. Muchas gracias. Y un pedojaros de México. Jajaja. Adiós, el rubro. Gracias.